¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo, bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo video de esto que le pusimos que Fabio... ¡Auri Negro World! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Auri Negro World! Que en cualquier momento va a pasar Lesionado World Sí, también puede ser Lesionado World, es un nuevo canal que estoy pensando, es un nombre bien representativo Lesionado World Podemos hacer un 11 lesionados versus un 11 titular, ¿no? Sí, 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 ya podríamos estar en condiciones de pedir algún tipo de, no sé, de algún... ¿De qué? Algún dinero, yo qué sé ¡Claro! Y, a esta altura, es raro aparte, ¿no? Tanta lesión Tengo una duda Dudú, digo, ¿qué duda? Tengo una duda La duda es la siguiente Prestame atención Sí En los hechos Sucedieron que El plantel se quedó allá Porque había un día que esperar el vuelo de línea y el retorno, ¿no? Sí Bien Sí En la mañana de ayer, el presidente elogió a De Amores Sí Elogió la citación de De Amores Habría que quejarse menos, habría que valorar más La de Amores y la de Randall, sí, 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 me acuerdo Blablablabla Más allá del Sequeira Más allá del juego Sequeira Fuerte Fuerte Yo te voy a tirar dos opciones, Fabio OK La primera es que el tipo no tenía ni idea porque está por fuera de todo así como no tenía ni idea de lo que había pasado con el tema de la pregunta, denuncia, ponerle el nombre que quieras me llamó Ale, le dije Ale te juro que no tenía ni idea Ale no sé de qué me estás hablando la pareja tóxica la pareja tóxica, todas esas cosas entonces la opción uno está perdido no le llega el wifi en la cueva donde estaba escondido puede ser no tenía ni idea opción dos opción dos deciden no decirle nada deciden no decirle nada claro, deciden no decirle nada porque si le hubiesen comentado lo de la lesión por ejemplo mirá en la cabeza de Amores lo primero que se me viene a la cabeza es no le vayas a decir nada a Ruglio porque sale lo ventila y me caga la situación a la selección esperá que me haga la resonancia a ver qué tengo puede ser puede ser puede ser puede ser yo creo a ver ¿cuándo fue esta lesión? y esto ha sido tomando un viaje no sé mandándose un taqueño un tequeño porque en el partido no fue viste que al principio se habló de de un tema del tendón sí ¿y ahora qué fue? y ahora Peñarol dijo otra cosa ah no del tendón del recto anterior derecho del recto anterior derecho exacto entonces antes había dicho otra cosa pero pará Fabio pasó un día y nadie le dijo a Ruglio ¿cómo son los cargos en Peñarol? ¿cómo es el mando? ¿quién reporta a quién? porque de la denuncia consulta o ponerle el nombre que sea él no sabía nada o sea que el jefe de prensa no comenta nada después la sanidad echaron al médico porque no comunicaba bien o sea que el nuevo tampoco comunica hoy comunicaron igual es raro es raro lo que pasó porque se dice que fue en el no sé si en el partido pero en ese viaje a Caracas o en la vuelta si Rubio no se entera evidentemente porque no creo que la caga la caga porque sale a abrir la boca y queda pegado decía no sabía no sabía descartamos 100% que supiera y lo dijo igual ¿no? no 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 sabía no sabía no puede ser tan boludo no sabía no sabía no sabía ok no puede decir no puede decir bueno encima arrogante porque bueno habría que quejarse menos ¿tá? y valorar el hecho de que tenemos los dos goleros citados y le sale para como siempre le sale al revés no es impresionante es un don es un don que increíble Rubio ahora para Fabio para mí le ocultan las cosas porque en cualquier escala de mandos él debería saber él debería saber de todo debería saber de la consulta con Mebol debería saber de la lesión pero principalmente las lesiones si a vos se te lesiona el arquero el presidente no sabe él debería saber de todo a los que lo debería estar enterado a los rublistas que le gustan tanto el Real Madrid Valdebebas que le gusta Fiorentino no Pérez sabría imaginate claro claro sabría sabría 100% pero imaginate si hace una entrevista de mañana Florentino Pérez dice no no la verdad que Vinicio Junior es un gran jugador habría que valorar el Montpán y estaba lesionado hace un día atrás les da un boleo en el orto a todos en los ponen brochet los ponen brochet y claro ustedes me dejan como un pelotudo que no se supiera tampoco o sea que se enteraran después de la declaración de Rubio imposible también ¿cómo? que se enteraran después de la que se enteraran de la lesión entonces se lesionó en el hotel el viaje ¿qué se lesionó? en el vuelo se levantó a pedir un una bandeja más de pasta voy a buscar una bandeja más de pasta uy me tiró ¿dónde se lesionó? el tema del charter no debe haber afectado bueno eso es otro tema o sea preguntas desde la ignorancia no afectó me imagino bueno es tan grande el factor Rubio que ya lo terceriza estoy hablando del posteo del tweet de moratorio pigeando claro terceriza o sea pigeando a los hinchas de Peñarol hablando del charter inmediatamente después del partido y el charter y bueno el charter acá tenés el resultado yo no me animaría a decir que no tiene nada que ver el descanso no tiene nada que ver el descanso con lesiones yo no me animaría a decir que fue por culpa del charter tampoco me animaría a decir que el charter no influyó exacto el hecho de no contratar un charter no yo creo que hay un tema de entrenamiento y quiero destacar las palabras de un sabio que tenemos en este canal el Richie el Richie porque cuando yo le doy palo le doy palo cuando lo critico lo critico pero cuando vos no tenés las cosas cuando las valorás y hoy el Richie no está ¿qué dijo Richie? acá el Richie habló de pilates habló de estiramiento habló de yoga de verdad está faltando ¿no? y el golero campeón del mundo destacó a la profesora de yoga y de estiramiento ¿yo? estoy hablando de Diwi Martínez el Diwi lo del estiramiento tiene que es lógico el estiramiento porque mientras más podés elongar menos el desgarro claro tiene lógica tiene lógica entonces quiero destacar la visión que estuvo Richard para que nosotros nos reíamos con unos pelotudos un adelantado la verdad y nos reíamos de ganar chacate rompe los huevos yo no te digo ni el charter ni el descanso hubiesen ayudado tanto como hubiese ayudado si le hubiesen dado bola al Richie totalmente y otra cosa que dijo el Richie que pasó desapercibida el Richie dijo allá es mejor llegar y jugar no tener un día entrenar descanso no sé qué es verdad dijo es mejor llegar para jugar y Peñarol no se lo vio bien físicamente porque a mí discúlpeme pero no es que o sea que la jugada no salió tuvo lesiones no para mí no salió o sea ganamos en ese sentido se cumplió ahora creo que podría haber sido mejor podríamos haber venido sin algún lesionado es que no vamos a encontrar nunca el motivo de la lesión lo que sí vamos a encontrar es lo que pasa a través de las lesiones la forma de comunicar la forma de el modo soberbio este que tienen el modo soberbio para mí juega un factor primordial ¿por qué? venís con Rubio que sale a decir para los que se quejan que los goleros que elegimos ahí tenemos metimos dos en la selección bueno un y medio además una cosa no están convocados todavía ¿no? bueno él lo contó como convocado automáticamente el tipo seleccionó como también dijo los dieciséisavos bueno eso es otra cosa que la verdad que es para estudiar en alguna universidad de Massachusetts porque yo hay gente que puso por ejemplo que Wissall no se apó de contexto no yo lo escuché y la verdad que lo del dieciséisavo lo dijo lo repitió lo repitió y lo confirmó no no es que lo dijo hablaba de la guita y es peor claro y es peor si hablaba de guita era peor no podés destacar sea por la pregunta sea por lo que sea no podés destacar dieciséisavos de la copa sudamericana pero si hablaba de guita era peor está 100% asegurado exacto pero si hablaba de guita era peor Fabio te voy a explicar por qué porque vos no podés contar con guita que no tenés ¿sabés cuando contás la guita? cuando la tenés en la billetera en la caja en la cuenta corriente en donde venga claro vos no podés contar con guita que no tenés porque podés pasar millones de factores bueno le pasó de hecho no sé si no le pasó en esta gestión anterior le pasó en el mercado de pases anterior cuando él decía tenemos 4 millones de dólares para gastar en el mercado de pases sí sí la libertadores y el campeonato uruguayo por eso le pasa que tiene que hacer un pozo y después taparlo porque no tiene plata porque cuenta plata que no tiene tal cual eso es verdad le ha pasado varias veces estamos pobres hablando de no no se venció la tarjeta y tuve que cambiar la tarjeta cosa que pasa cosa que pasa bueno entonces yo no sé cómo tomarlo esto para mí se me viene a la cabeza de que hay datos que ya no le comentan por ejemplo no está mal igual no está mal es que es mará hay datos que no le comentan yo voy a dar el ejemplo pará hay datos que no le comentan y hacen bien en no comentarle eso es lo peor es cuando decís no no le digas porque lo podés amargar viste claro claro es como más o menos eso claro no no pero escuchame si se enteró del estado del indio olivera y salió a contarlo con lujo y detalle ah no si tremendo contó que lo tronaron con lo que lo tuvo todo contó pero por qué cuenta así tanto porque tiene incontinencia verbal incontinencia verbal es buenísimo claro porque él 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 piensa que tiene una herramienta que los demás no tienen sabiendo datos que él que él sabe entonces piensa que la gente se informa a través de él si eso es verdad yo he notado eso él asume un rol de comunicador no de líder no está bien eso obviamente que no obviamente que no entonces siempre terminamos hablando del tipo ¿no? siempre terminamos hablando de la misma fecha es increíble pero lo que pasa es que yo analizaba hoy listo yo no quiero hablar de este tema ¿no? no quiero hablar de este tipo pero si todos los días te da un contenido nuevo pero no un contenido que vos rebuscás para tocar sino un contenido que tenés que tocarlo sí o sí porque es gravísimo es que ¿cuándo fue hace dos días que lo dijo eso? que declaró eso un día dos un día ayer de mañana ayer de mañana hoy sale la noticia es una locura es imposible aparte no es la primera porque si fuera la primera bueno pero ya son varias de estas no yo tengo una lista de contradicciones pero mirá que viene desde 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 de pochette vengo uh me acuerdo desde pochette ¿qué novela es esa? me acuerdo me acuerdo o sea tengo creo que pasé una serie le gano a Game of Thrones con eso te digo todo y ahí no estaba en su prank todavía no, no, no esto fue de allá esto ya esto venía así nosotros lo estábamos conociendo lo que pasa que ¿te acuerdas cuando recién estábamos hablando del factor rublio? me acuerdo sí y era difícil no creían en el factor rublio no creían cuando lo dijimos no lo quisieron creer no y hoy hoy es inevitable hoy es es hasta comprobado científicamente ya casi no, no hoy debe ser estudiado en es más en la universidad de Massachusetts yo creo que realmente que él tiene que decir que 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 Peñuel no tiene ningún tipo de posibilidad y que vamos a perder la copa y que todo va a salir mal pasa que lo tiene que decir convencido entonces si no no funciona porque las cosas lo dice convencido claro 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 él lo dice desde el convencimiento total claro cuando él está convencido cagamos sí 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 es increíble está está difícil que no hable por favor del partido de mañana que no diga más nada ya está no no ya fue ya fue ya fue aparte una cosa es tremendo cada vez que habla se hace putear bueno el otro día estaba mirando un tweet que reposteaba a su amigo con el tema de de que le hizo la nota y logró algo increíble que lo puteaban de los dos cuadros yo nunca había visto una cosa igual nunca había visto una cosa igual lo puteaban era era para ver quién lo puteaba más de los dos cuadros no era de 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 yo qué sé porque le metió le metió una chicana al otro cuadro viste de un pan le había metido una chicana al otro al otro cuadro y lo puteaban de de del lado nuestro sí tremendo no no ha logrado cosas en ese sentido increíbles verdaderamente increíbles nada suscríbete al canal suscríbete al canal vos que estás ahí en este momento suscríbete al canal dale un buen like a este video así llega pa gente gracias a mercado de carnes gracias a frutos secos finlandia está todo acá arriba los datos para que puedas tomar nuestras recomendaciones que de verdad lo hacemos de total confianza eh Fabio vamos a estar en vivo con el partido de contra Wander y nada simplemente decirles y estar agradecidos por la cantidad de suscriptores que tiene el canal la cantidad de seguidores y seguramente ya en breve vuelve al Richard rumbo a los 50.000 vamos de cabeza así con esta pelada sí señor bueno nada cerramos acá sí cerramos saludos gente gracias tal es viernes rajá hee 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 hee